La familia Vanegas tiene una tradición en las artes populares de 162 años. En estos últimos años, 45 años en el teatro y la danza. Señoras y señores, nuestro grupo, nuestro grupo académico, es un grupo que baila como usted baila, con una simple diferencia, le ponemos gracia, le ponemos el carisma que todos los ecuatorianos y los latinoamericanos tenemos para el baile. Gracias por ver el video, gracias por ver el video, gracias por ver el video. Espero que estén muy felices hoy. Gracias por ver el video, gracias por ver el video. Gracias. Qué bonito, ¿no? Qué lindo, ¿no? Ya vea, thank you very much, dice. ¿Qué tal vendería? Pues esta balaja. Eso, muy bien, perfecto. Felicidades a todos ustedes. I love you, I love you, baby. Ay, esto, muy bien, porque acaso no. Perfecto, felicidades, señores, señoras y señores. En esta noche, nuestros amigos, las familias Vanegas, en esta danza tradicional, este espectáculo único en esta noche. Gracias a todos ustedes. ¿Estamos listos? ¿Me avisa? Me avisa, por favor, si estamos listos. Eso, muy bien, perfecto. Felicidades a todos ustedes. Señoras y señores, un gusto, un honor presentar a esta noche algo tradicional acá en este hermoso sector. Gracias al Patrono Santiago. Muchas gracias a todos los devotos, a toda la gente que se ha dado cita. Uy, ya estamos con plaza llena. Mira, qué bonito, ¿no es cierto? El espectáculo, mire la gente cómo viene. Parece romería, rumbo al cine. Vete la gente, ve. Se tropiezan, se caen. Tranquila, señora, no se vaya de oreja. Eso, la señora, ve cómo corre. Eso, muy bien, estamos listos. Señoras y señores, presentamos a la familia Vanega esta noche en esta bonita danza. Póngale, compadre. Chapita del Rondal, metido en capote. Chapita del Rondal, metido en capote. Acurrucadito, soñando en guchola. 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 Es por vida, yo en la vida Ay, nunca en la plaza, mi chicha bendito Ay, nunca en la plaza, mi chicha bendito Longo Cajerito, Longo Cajerito, conmigo casta Ay, nunca en la plaza, mi chicha bendito Ay, nunca en la plaza, mi chicha bendito Longo Cajerito, Longo Cajerito, conmigo casta Ay, Longo de los diablos, no me has de engañar Ay, Longo de los diablos, no me has de engañar Porque casarás, porque casarás, conmigo casta Ay, nunca en la plaza, mi chicha bendito Abra la puerta, señorán, de la plaza, mi chicha bendito De mi chicha bendito, de mi ojito Hasta quedar chumadito Abra la puerta, señorán, de la plaza, mi chicha bendito De mi chicha bendito, de mi ojito Hasta quedar chumadito Pásenme pronto, por favor Quiero olvidar lo que es dolor Ya estoy chumando, que caray Ya voy entrando el rumor Toda la noche pasaré Pumar mi longa con amor Aunque mañana lloraré Si son regales de amargón Ya estoy chumando, que caray Ya voy entrando el rumor Toda la noche pasaré Pumar mi longa con amor Aunque mañana lloraré Si son regales de amargón Ya estoy chumando, que caray Ya voy entrando el rumor Cuando era joven me tomaba un tramo Y me dormía sobre un tendal Cuando era joven me tomaba un trago Y me dormía sobre un tendal Por la mañana nunca faltaba El comisario municipal Por la mañana nunca faltaba El comisario municipal El alambique del comisario Toda la noche bien trabajaba El alambique del comisario Toda la noche bien trabajaba Al otro día de mañanita Todo el traguito se despachaba Al otro día de mañanita Todo el traguito se despachaba Tinta en el pelo Te has amarrado Te has amarrado Te has amarrado Te has amarrado Antes que yo me muera Que yo me muera Te has deslutado Te has deslutado Antes que yo me muera, que yo me muera Ya te he lutado, ya te he lutado Una paloma blanca, quizás cernido, quizás cernido Junto a mi pechamante, mi pechamante Por mi paloma la vida fiel Junto a mi pechamante, mi pechamante Por mi paloma la vida fiel ¡Eso es la bonita, mira! ¡La familia Manila! ¡Aplausos! ¡El aplauso, el aplauso, el padre es único que suele en la palma! ¡Que suele! ¡Ele qué bonita es chola, Dios mío! Mujer si tan linda usas en mis quereres Y la flor del aire es como el aire ¡Ata la vueltita, eso es bonito! Y es un hombre dulce como agua de lluvia Que le dicen la lluvia, se llama manzal Y es un hombre dulce como agua de lluvia Y es un hombre dulce como agua de lluvia, se llama manzal Y los caballeros moviendo el poncho, eso, moviendo el poncho Especha como una tinaza de barro y una cruz de palro Y es un hombre dulce como agua de lluvia ¡Añañay! ¡àñañay! ¡Añañay! ¡Añañay! ¡ El pelo todos añañay! ¡Añañay! ¡Añañay y los ojos! ¡Añañay! ¡Añañay! Y empezó a irla a esto Ahí están los caballeros chocitos, a ver Párate, Manolino, párate Ahí están abrazados Bayron y Ángel Ovaraca, a ver Uy, Dios mío Qué bestia Ya están los bandidos Es que si llegáis desde la casa Ven, duro, ven, duro, eso, con el palo, denle Pon las orejas, denle, no más Y si vienes como amigo, también andes y pasos También, denle, lo dejamos con tú, eso A ver, eso, denle, no más Toma Busco, dice Ya de ser, mami, tica linda, tu maridito, pegarle Nunca, dame una muchita, mami, tica y un chavito La muchita, denle, la muchita, ay, qué bonita Pero con lengua Ella, el otro, que le está dando a toque Uy, Dios mío Eso, qué bonita, los familia Vanegas Es el folclor ecuatoriano Tradiciones de mi pueblo Tiene que acabar algún día Esta paciencia que tengo Es de duro, señora, eso Entonces habrás bandido Cuánto valen las polleras Eso, las polleras Queda esperarte en la puerta Hasta que llegues bandido Pon las orejas Si nos pueden prestar una escobita acá en el escenario, por favor Alguien, de buena voluntad, de buen corazón Una escobita al escenario, por favor A ver, una escobita en el estado de urgencia Ya se van los caballeros tristes Mejor a Estados Unidos se van allá Oh, Dios mío No se vayan, ese hombre Ustedes son el goce Y las cholas se quedan para gozar con el vecino Eso, goloso Ay, Dios mío Ya le sacó a la chica a bailar hoy, Dios mío Ya ven que son picarones Picaflores Choleros Mandarinas y piquines Oh, Dios mío Qué bonita la familia Banegas esta noche Tradiciones de mi pueblo, el color de la oreja le trae, vean Ay, Dios mío Esta sí que ha sido dura Pobre, mandarina, vean No, esa no es mandarina, es toronca ya Ya está ascendiendo aquí, güey Ese El aplauso fuerte, fuerte, por favor Decítenle las palmas La familia Banegas